Madrid, España, el futbolista Cristiano Ronaldo ratificó este martes en el juicio el acuerdo de conformidad con la Fiscalía, por el que fue condenado a 23 meses de prisión que no cumplirá y a una multa de 18,8 millones de euros por eludir el pago de 5,7 millones a Hacienda. Todo perfecto, declaró el jugador. Fuentes jurídicas informaron que el delantero portugués reconoció los hechos ante el Tribunal de la Sección 17 de la Audiencia Provincial de Madrid en un juicio que apenas duró cinco minutos al tratarse de una formalidad tras el acuerdo alcanzado entre la defensa del jugador y la Fiscalía. Desaparece el avión en el que viajaba Emiliano Salá de esta forma. CR7 aceptó una condena de 23 meses de prisión y una multa de 18,8 millones de euros como autor de cuatro delitos fiscales entre 2010 y 2014 cuando era jugador del Real Madrid por los que defraudó 5,7 millones de euros al fisco. Ante un despliegue mediático de periodistas y reporteros gráficos sin precedentes en la Audiencia Provincial de Madrid, el exjugador del Real Madrid llegó en una furgoneta negra acompañado de su pareja Yorina Rodríguez. Vestido de negro, con gafas de sol y sonriente, el futbolista firmó algún autógrafo antes de realizar el correspondiente paseillo ante los medios que tanto quería evitar cuando el pasado viernes pidió a la Audiencia de Madrid entrar por el garaje para no ser visto por la prensa, como sucedió cuando declaró el 31 de julio de 2017 en el juzgado de instrucción número 1 de Pozuelo de Alarcón. Ya en las instalaciones judiciales, el portugués permaneció en un cuarto junto a su pareja hasta que fue llamado a la sala para que diera comienzo la vista oral. Fueron cinco minutos de juicio en los que el jugador se limitó a responder sí, cuando le han preguntado si admitía los hechos de que le acusan y por los que acepta el acuerdo con la Fiscalía y Hacienda que evitará que ingrese en prisión. Tras ello, permaneció unos minutos más en las dependencias judiciales hasta que abandonó la Audiencia de Madrid de la mano de Llorina y más sonriente aún si sabe que cuando llegó, ya está, ya está, respondió el jugador nada más salir por la puerta cuando ha sido preguntado sobre si ya había saldado cuentas con la justicia española. Como era de esperar, CR7 no se paró para hacer declaraciones ante la prensa, que llevaba horas esperando en la entrada de la Audiencia Provincial, y se limitó a agregar que todo ha transcurrido perfecto, cuando le han preguntado de nuevo antes de subirse a la furgoneta. Cristiano Ronaldo se suma así a otros de futbolistas como Luka Modric, Marcelo, Radamel Falcao, Ángel Di María o Javier Mascherano, que también han incurrido en delitos contra la hacienda pública y han llegado a acuerdos con la Fiscalía de cara a reducir posibles penas. ¡Suscríbete al canal!